Que es como Hannah Montana, que era cantante dentro de la serie. ¿Quiénes son tus inspiraciones musicales? Oh, wow. A mí siempre me han gustado artistas que van en contra de la corriente. Alguien como René. René, ya discuto, René. Alguien como Ricky Martin también. Es una persona que, a pesar de que es artista, es una persona que ha puesto en perspectiva muchísimas decisiones que el humano toma o estereotipo. Y sin miedo acepta como es y está orgullosa de ser como es. A pesar de que, por ejemplo, en el entonces en que él habla sobre su gusto y su sexualidad, es un momento que es un riesgo increíble para su carrera. Porque no es una época en la cual era tan aceptable ni aceptado. Y el hecho de que él haga eso es una inspiración. Porque te dice como que el hecho de que no está bien ante la sociedad no significa que está mal. Sí. Por ahí no sé si no está bien ante la sociedad, sino que la sociedad por ahí, algunas personas no lo ven bien. Exacto, no lo aceptan. No lo aceptan. Y eso a mí me encanta porque es cambiar la manera de pensar del mundo ante todo. Y gente como René, gente como Ricky hace eso. Y ha sido gente que verdaderamente tú sabes que no están haciéndolo de la manera fácil. Quisieron coger la ruta difícil, the road less traveled y triunfaron. Y están orgullosos de quiénes son. Y yo siempre, siempre he admirado a las personas que son así y siempre he querido ser una persona así. Claro, ¿vos te sentís identificado con eso y te sentís con el compromiso de ayudar a que este mundo cambie, por ejemplo? Que cambie para el bien, que mejore. O poner un grano de arena o algo. Y voy a decir de arroz. Te gusta mucho el arroz, ¿no? Sí, aunque sea un grano de arroz, verdaderamente aunque sea una risa dentro de una familia, yo me conformo, ¿me entiendes? Hacer reír una familia, unir una familia, que dos personas digan, diadre, eso es como aquel video. O que estén constantemente diciendo los chistes que escuchan a través. Traer felicidad a una familia a través de una pantalla no ocurre mucho. Muchas veces tú te metes en las redes sociales y las cosas que ves son negativas. Y ser una chispa de felicidad en un mundo de tanto negativismo, pues para mí me llena. ¡Gracias!